¿Qué sientes hoy de estar acá? Hoy día siento acá mucha pena. Estoy muy emocionado. No lo puedo creer. Y tengo que seguir viviendo. Tengo familia grande, tengo descendencia de cuatro generaciones y estoy feliz. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya tenemos la acreditación completada y esta es la tarjeta que nos va a permitir ingresar a los diferentes lugares en donde vamos a estar trabajando hoy aquí en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que es el lugar central del acto principal de la liberación, de la conmemoración de los 75 años de la liberación de este campo de concentración, monumento de la tragedia atroz del nazismo. El campo llegué casi, faltaba poco para cumplir 12 años. Y nosotros, usted sabe, nadie sabía para qué ha venido. Nosotros hemos venido, hemos sobrevivido, hemos venido para fines experimentales médicos. Y esa es la razón que nos ha mantenido vida, porque niños no necesitaban acá. Se inyectaban la hepatitis y hacían los experimentos, lo que han querido. Este fue el verdadero campo de exterminio. Aquí fueron asesinados un millón cien mil personas judías. Aquí se entraban en este campo para terminar dentro de un lapso de tiempo. Y nosotros ya teníamos tres meses acá y el doctor ordenó que nos trasladaran a otro campo de concentración, que era Sachsenhausen, cerca de Berlín. Y ahí quedamos hasta la marcha de la muerte. Cuando llegó el día del frente ruso avanzó, nos evacuaron, nos evacuaron al norte. Y caminábamos 14 días para llegar a Lübeck, cerca de Hamburgo, y fuimos liberados por los ingleses. Y ahí comenzó el drama, las consecuencias, quedé solo de una familia numerosa y terminé en Francia. Aquí llegaban, eran separados, fundamentalmente los niños, las personas mayores y aquellas personas enfermas. Y eran inmediatamente condenados a la muerte. Aquellos que estaban en buenas condiciones eran llevados a los campos de trabajo forzados. Y allí eran sometidos a un verdadero, verdadero sistema de esclavitud. Tan inhumano que terminaba con sus vidas. Los cadáveres que salían de las cámaras de gas eran posteriormente incinerados. Y los crematorios estaban ahí. Este es uno de ellos.